Aunque tu forma de mirarme enamoró Y no te lo niego lo que hiciste me gustó Pero se supone que entre tú y yo Había un pacto tan nuevo y que se rompió El río no te pertenece tú Tú solo fuiste un pasatiempo Y sé que te refieres con esto Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenece tú Tú solo fuiste un pasatiempo Y sé que te refieres con esto Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenece tú Sufre, deja de que ya no te comerás esto Hasta por una noche loca por supuesto A mí no me sumo ni me resto Con lo que tú hagas ya ni me molesto A mí no espera la calle Yo dicen mi traje en la guía A mí no me mandes ni un mensaje Diciendo que le va a ir Ama otra de tus corazones Baby Sé que ya no te pertenece tú Tú solo fuiste un pasatiempo Sé que te refieres con esto Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenece tú No te pertenece tú Gracias por ver el video.